Jorge Llorente, viceconsejero de Desarrollo Rural y director general del ITACIL, destacó las nuevas figuras sociales y sostenibles de la marca Tierra de Sabor para la industria agroalimentaria durante la jornada Responsabilidad Social Corporativa, Negocio y Sostenibilidad, organizada por Castilla y León Económica con el patrocinio de la Fundación Caja de Burgos y Novartis y a la que asistieron más de 300 personas. El buque insignio de nuestra promoción es el Corazón Amarillo, es Tierra de Sabor, nuestra marca Tierra de Sabor. Para poder seguir avanzando en esa generación de riqueza, en esa diferenciación que puede estar ligada a muchos de los aspectos que hoy se tratan en la jornada, se ha segmentado la marca en diferentes sectores, entre los cuales me gustaría descartar el Corazón Amarillo más sabor, por ejemplo, ecológico, un tema que tiene que ver mucho con esas responsabilidades que tienen las propias empresas adheridas a la responsabilidad social corporativa, o el más sabor social, aquellas empresas que también colaboran con este tipo de actuaciones a nivel del mercado laboral, de las nuevas calidades funcionales que pueden tener las empresas y que a la larga hacen que los productos se distingan, el colaborar en actuaciones sociales, pues también debe ser un valor añadido en nuestros productos en la marca Tierra de Sabor. En el encuentro, Rafael Barbero, director general de la Fundación Caja de Burgos, destacó la constitución de la Sociedad de Capital Riesgo Asocia Inversión, que invertirá 7 millones en 4 años en empresas de Castilla y León, para potenciar su crecimiento y la construcción de un espacio para emprendedores en Burgos, en el que invertirá 6 millones de euros. Nación Caja de Burgos tiene varios programas que intentan apoyar el nacimiento y el crecimiento de las pymes, tanto de Burgos como de Castilla y León. Tiene un programa de emprendimiento, de apoyo al emprendimiento, que lo que busca es que los emprendedores definan bien un plan de negocio que les ayude a minimizar los riesgos de puesta en marcha de sus ideas, y tiene un programa de crecimiento que lo que ayuda es que las pymes de en torno a 30, 40, 50 empleados alcancen una dimensión de mediana empresa y sean más competitivas. Además, estamos en este momento poniendo en marcha una sociedad de capital riesgo que invierte en medianas empresas y les ayuda a tener el capital necesaria para afrontar proyectos de crecimiento. Por su parte, Aina Mauri Ilisa, responsable de comunicación externa de Novartis, afirmó que su compañía busca ampliar el acceso a la asistencia sanitaria, llegando a más pacientes mediante una gestión ética y responsable. La RSC es parte inherente de las empresas, algunas lo desarrollan más o menos. Como lo vemos en Novartis, la RSC es el cómo hacemos las cosas. En una empresa como la nuestra, en la que la salud es el centro de nuestra actividad, es imprescindible poder llegar a las personas y a sus necesidades. Y para ello lo hacemos vehiculándolo, no solo en nuestro negocio, sino también pensando este negocio desde un punto de vista y un abordaje social, para poder cubrir en la mayor y mejor medida las necesidades de todos los públicos, en especial, obviamente, los pacientes. En la jornada RSC Negocio y Sostenibilidad, se celebró una mesa redonda moderada por Luisa Alcalde, socia fundadora de Castilla y León Económica, con la participación de José Baharano, director de Gestión Ética Responsable y Excelente de Calidad Pascual, Ana Arce, miembro de la Unidad de Relación con Grupos de Interés del Departamento de RSC de Iberdrola y Enrique Valero, director general de Abadía Retuerta Ledomén.